¿Qué sabes las flores, las que huelen a miel y te dejan a gustito? ¿Qué sabes los besos, esos que me da y me pongo ciego? Esa manera de ver las cosas, de soltar los lastres que te sobran Esa manera de vivir la vida, hacer cosquillas a las penas ¿En reggae o en ska? No es la primera vez, me revuelco en el pellejo, me embolgo vacío No es la primera vez, que me lío la vida en papel de fumar No es la primera vez, que un gocuro, mentito, mezclo de tabaco, hierbabuena No es la primera vez, somos mucho ya, marihuana, legal y ay, ay, ay Que se ve desde la noria un patio de luces, que lleva hasta el infinito Que cuentan tus ojillos de rojo fondo con venas vivas A menos que digas que no, yo me quedo a soñar contigo A poco que digas amor, hago camino sin mirarme el ombligo No es la primera vez, me revuelco en el pellejo, me embolgo vacío No es la primera vez, que me lío la vida en papel de fumar No es la primera vez, que un gocuro, mentito, mezclo de tabaco, hierbabuena No es la primera vez, somos mucho ya, que marihuana, legal No es la primera vez 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 Gracias por ver el video